No te condenes por los pecados que cometiste ayer, porque ya fueron perdonados. No te condenes por los pecados que cometiste ayer, porque ya fueron perdonados. No lo podrás olvidar, porque cada vez que lo recuerdes, glorificarás a Dios por su gracia y misericordia. El pecado nunca se olvida, nunca. Dios te perdona el pecado y Él se olvida, Él lo echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda de Él. Pero nosotros no tenemos la capacidad de olvidar nuestros pecados. Los pecados que cometí con culpa y otra cosa es cuando recuerdo los pecados que yo cometí, porque están, están, no los puedo olvidar. No tengo la capacidad de olvidarlos. Pero glorifico a Dios porque hoy me siento perdonado. ¿Me estoy explicando? Glorifico a Dios por su grandeza, por su misericordia, por su amor, que aunque haya sido muy vil el pecado que cometí, su misericordia me alcanzó, me perdonó, me limpió y nunca más Él se acuerda de mi pecado. Nunca más. Ahora, ¿por qué Él permite que yo me acuerde de su pecado? De, perdón, de mis pecados, para que nunca me olvide de su gracia. Dios permite que yo me recuerde de mis pecados para que nunca me olvide de su gracia. Si yo le digo a usted, hoy, ¿recuerda los pecados que cometiste antes de conocer al Señor? ¿Quién va a decir que sí, que no? Todos los cometemos. Yo me acuerdo pecados que cometí en mi juventud. ¿Usted cree que yo soy santo desde que nací? Una aureola arriba. Yo recuerdo. Aún mismo tengo, por un lado, el dolor de acordarme el día que caí en fornicación. Lo recuerdo. Pero eso no me hace condenarme. Eso me hace alabar a Dios por su gracia, por su misericordia. Porque Él se olvidó de que yo cometí ese pecado y me levantó, me ungió, me dio la oportunidad. Entonces, yo disfruto de esa gracia y de esa misericordia que me alcanzó. Por eso, Pablo, me gustaría que pongan Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Si me puede poner multimedia en pantalla. Recuerden siempre que es Reina Valera. Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo te aclara. No eres condenado. Tus pecados han sido borrados. Dios te perdonó. Aún Dios te perdona los pecados que cometes estando en el Señor. El otro día yo estaba en Kissimmee, en una conferencia importante que me invitaron allí a estar. Apóstol Mujico, un hombre precioso, boricua. Estaba lleno de ese lugar de pastores, de apóstoles y demás profetas. Y Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo, tómales examen. Entonces me paré y le dije, les voy a tomar examen. Le dije, ¿quién de todos? Pónganse todos de pie, le dije. Todos de pie. Se pararon todos. Le dije, ¿quién de todos ustedes? Después de conocer al Señor, después de conocer al Señor, nadie levantó la mano. Le dije, la segunda pregunta. Le dije, ¿quién de todos ustedes, después de conocer al Señor, nunca le gritó a su esposa o le gritó a su esposa? Nadie levantaba la mano. Viste que los boricuas son cómicos, son espontáneos, ¿no? Y un boricuas le dijo así en voz alta, se está poniendo difícil la cosa, dijo. Entonces le dije, ¿quién de ustedes, después de conocer al Señor, nunca discutió con su mujer o con su esposa? Nadie levantaba la mano. Y le hice otras preguntas más. Nadie levantó la mano. Le dije, voy a predicar tranquilo. Y me miraron. Le dije, porque estoy con gente normal. No con santulones. Porque todos, aún después de conocer al Señor, todos pecamos. La Biblia dice que está el trigo y la cizaña. Crecen juntos. ¿Sí o no? Bueno, decirle al de al lado, en ti está el trigo y la cizaña. En nosotros está el trigo y la cizaña. Pero no es de nosotros separarlo, porque la Biblia dice que los ángeles separarán el trigo y de la cizaña. Tú no tienes la capacidad de separar de ti el trigo y el trigo de la cizaña. Lo que vendríamos a hablar, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, simbolizaría eso en nosotros. No tenemos la capacidad de hacerlo. Es el Espíritu Santo. A medida que nos conectamos con el Espíritu y tenemos intimidad con el Espíritu. Oh my God. Siento a Dios. Él es el que va separando el trigo de la cizaña. Hoy en este día no te nació el trigo por momento. Y por momento la cizaña. Aquellos que manejan camión y se les cruzó a alguno por ahí, ¿qué salió? La cizaña. Todos tenemos la cizaña. Pero hay una diferencia. Yo no me puedo dejar gobernar por la cizaña. Yo tengo que permitirle al Espíritu Santo arrancar la cizaña de mí. Es diferente. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Creo que fue el domingo que les conté del cambio en mi carácter. Era cizaña. Yo no podía sacarla por mí mismo. Ah, alaba. Pero me acuerdo ese día cuando fui al Espíritu. Y le dije, Espíritu Santo, yo quiero cambiar. En otras palabras, saca la cizaña. Y el Espíritu Santo se encargó. Ahora, yo no tengo que permitir que el enemigo me condene. Es otra cosa. Él no tiene autoridad para condenarme. Él no me puede condenar. Porque la gracia de Dios me reviste. Él no tiene autoridad para condenarme. Porque yo fui lavado por la sangre de Cristo. Y si yo aún en el Señor peco, porque pecamos. Pecamos con nuestra boca, a veces a chusmear. Alaba. Pecamos cuando se nos va la carne y gritamos. Pecamos. Pero automáticamente nos arrepentimos. Y la sangre de Cristo nos limpia. Entonces, desde el momento que la sangre de... My God, siento a Dios. De momento que la sangre de Cristo nos limpió. Él no me puede condenar. Porque si yo permito que Él me condene, le doy valor a Él y no a la sangre de Cristo. Le doy más importancia a la acusación de Él que a la sangre de Cristo que fue derramada en la Cruz de Calvario. Por eso, cuando el enemigo te venga a condenar, si tú te arrepentiste del corazón de tu pecado, cuando el enemigo te venga a condenar, mátate de la risa. Ríete. Y el diablo te va a decir, ¿de qué te reís? Si hoy o ayer cometiste ese pecado. ¿De qué te reís? Que la palabra dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No voy a vivir. No voy a vivir condenado. ¿No nos conoces, hermano? ¿Qué andas? ¿Qué te pasa, hermano? Es que pequé. Y, pero, ¿te arrepentiste? Sí, sí, pero, Dios, que Dios no me... Pero, hermano, ya Dios te perdonó. ¿Te arrepentiste, corazón? Sí, 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 pero, es que el diablo me lo recuerda. Si dejas que el diablo te lo recuerde, es porque no te arrepentiste. El resultado de saber que te arrepentiste de corazón, que el diablo no te lo puede hacer recordar. Si él te lo atormenta y te viene a atormentar con eso, es porque tú no te arrepentiste. Porque cuando tú te arrepientes de corazón, el gozo de la salvación brota de tu espíritu. Brota de tu espíritu. Brota de tu ser. Hay gozo, hay alegría, hay paz. Sabes que Cristo te perdonó. La sangre de Cristo te limpió. Ahora es otra cosa vivir con el pecado encubierto. Porque cuando tú callas el pecado, te vas envejeciendo espiritualmente. Y tu conciencia se va cauterizando. Y terminas a lo malo diciéndole bueno, y a lo bueno diciéndole malo. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne. En otra palabra, los que no andan buscando pecado. Yo creo que una vez se lo dije aquí. Mamá tenía un misionero sueco de pastor. Y ese hombre dijo algo espectacular. Mire, yo lo escuché de niño y hasta el día de hoy me acuerdo. Me dijo, hermano, la salvación, vestido de la salvación, las vestiduras blancas de la salvación. Dice, es como tú vestirte todo de blanco. Todito. Traje, corbata, camisa, zapato, media, todo de blanco. Y te metes en una carbonería. Y te metes en una carbonería. Y entras por una puerta, cruzas toda la carbonería y salís por la otra puerta. No tocaste el carbón. Pero tu traje va a estar blanco. ¿Por qué? Porque el polvo del carbón va a ir transformándolo blanco en gris. Entonces él dijo, vivimos en una carbonería. Por eso todos los días nos tenemos que lavar en la sangre bendita de Jesucristo. Nunca, nunca, nunca te acuerdes sin pedirle a Jesús, oh my God, que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Nunca, nunca, nunca. Y nunca permitas que el enemigo ni la religión te condene. Nunca. Yo me acuerdo que un día uno me dijo, yo nunca me fui al mundo. Yo no conocía el pecado. Yo nunca fumé. Yo nunca esto. Yo nunca lo otro. Me miré y dije, ¿y cuántas almas ganaste? ¿Cuántas vidas tocaste? ¿A cuántos discipulaste? Porque yo me fui al mundo, ¿sí? Y yo pequé. Y yo cometí pecados. Pero me arrepentí, volví al Señor. Y Él me perdonó. Y miles de almas gané. Entonces no te sirve nada no irte al mundo, no pecar, ser un santulón y no hacer nada. No te estoy diciendo que te vas al mundo. ¿Me explico? Pero tienes que disfrutar de la salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Disfruta de eso. No permita que el enemigo venga y te condene. Me acuerdo que años atrás, años atrás, yo estaba en el VIP aquí y vino uno de los importantes, y vino llorando mientras apóstol, quiero hablar contigo. Dije, sí, papi, pasa, ¿qué pasa? Cierra la puerta. Digo, ¿qué te pasó? Lo primero que pensé se le murió un familiar en su país, qué sé yo. Digo, ¿qué te pasó? Pero hablame, por favor, ¿qué te pasó? Le digo, caí en pecado. Le dije, ¿cómo que caíste en pecado? Sí, caí en pecado con tal persona. Digo, tranquilosate, tranquilosate. Digo, ¿te arrepentiste? Sí, sí, papi, sí, sí, me arrepentí. Le dijiste a tu mujer, sí, 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 le dije a mi mujer, sí. Tu mujer, ¿qué te dijo? Me perdonó, sí, y me va a ayudar a restaurarme. Ok. Entonces lo hiciste de corazón, te arrepentiste. ¿Por qué? ¿Cuándo fue? Dice, el otro día, había que ponerle tres días atrás. Quiere decir que si viniste enseguida a hablarme, es que hay un arrepentimiento genuino. Si no lo hubiera escondido. Ok. Segundo, pediste perdón a Dios. Tercero, le pediste perdón a tu mujer sin que yo te diga. Tu mujer, entonces, vamos a restaurarte, deja de hacer lo que estás haciendo y vamos a restaurarte. ¿Qué? ¿Qué? ¿No entiendes? ¿Qué pequé? Ya me lo dijiste. Ya me dijiste que pecaste, con quién pecaste, me dijiste que te arrepentiste, me lo estás confesando, me dijiste que le dijiste a tu esposa, tu esposa te perdonó, te va a ayudar a restaurarte, yo también te voy a ayudar a restaurarte, entonces, deja de hacer lo que estás haciendo por un tiempo y vamos a restaurarte. Es que no entiende que pegué. Le dije, asqueroso y mundo, salí de acá. Así le dije. Salí de aquel mundo, pecador, salí de acá. Y se me quedó mirando. Y Jesús, estás esperando. Y que estás esperando que te trate así. No te basta con que el diablo te hizo caer y te está acusando para que yo ahora venga y te condene. No te das cuenta, tonto, que Dios te quiere restaurar, le dije. Tiene razón. Le tuve que pegar un grito. Como que él estaba esperando eso, que yo le escupiera, le pegar un patadón, lo echara, lo parara aquí adelante y decía, este inmundo, pecó. Este, este. Claro. Porque el diablo te hace caer en pecado y después te viene a condenar. Es peor la condena que el caer. Entonces, como que, racional. Yo, escúchame, tonto, no le des lugar al diablo. Tenés la gracia abundante de Dios, no te quiero decir que lo vuelvas a hacer. Te estoy diciendo que te separe, que vamos a restaurarte, vas a dar fruto de arrepentimiento y cuando yo lo vea te voy a poner a funcionar de vuelta. Cuando vea el fruto del cambio. Pero, ¿qué está esperando? Que te pise y te hunda más si ya el diablo te está acusando. Y ahí lo entendió. Hoy está con su vida, su ministerio, su esposa, su familia. Mire que hay diablo asqueroso. Lo hizo pecar y lo estaba acusando. No le estaba permitiendo disfrutar del perdón, de la gracia abundante que tenemos de Dios. hay silencio, pero me gustan los silencios últimamente. Encima, entonces me olvidé de cargar la batería, lo tengo que estar apagando y prendiendo. Anotá esto. Si el enemigo te sigue culpando por tu ayer, es que todavía estás ahí. Se cramanso coroboso. Siento que esta noche es una noche de restauración. Si el enemigo se cramanso está reclamando horrogroso. o cari o cari ¡Vacate de bosque de rimana! ¡Vacate de bosque de rimando, robozco! ¡Vacate de bosque de rimando! El Espíritu de Dios me muestra que va a haber alguien, que va a haber este, esta palabra por internet, por YouTube. Y esta palabra que está saliendo de mis labios va a cambiar tu vida radicalmente. Te sientes caído, te sientes pisoteado, condenado, señalado, destruido. Pero hoy la gracia de Dios se va a manifestar a tu vida mientras estés viendo este video, esta filmación, esta palabra. Dios va a restaurar tu vida totalmente. Totalmente, vas a tener un encuentro con la gracia divina del Espíritu de Dios. No, no permitas que el enemigo te haga apagar esta filmación, te haga salir de esta palabra. No lo permitas, porque esa es la lucha que estás teniendo. Porque el enemigo lo que quiere es seguir condenándote, señalándote, cuando hay potencial en ti y hay restauración de Dios para tu vida. No lo permitas que el enemigo te haga salir de esta grabación. No lo permitas, porque hoy, en este momento que la estás viendo, es el momento de Dios para tu restauración. Y estamos dispuestos a bendecirte, vas a encontrar ahí el número de teléfono o el email, llama, escríbenos, porque tienes familia de Dios que te quiere restaurar. Restaurar. Si el enemigo te sigue culpando por tu ayer, es que todavía estás ahí. Porque si no estuvieras ahí, porque si disfrutas el hoy, no hay tiempo para tu ayer. Te lo vuelvo a repetir, a ver si lo agarraste. Si el enemigo te sigue culpando por tu ayer, es que todavía estás ahí. Porque si disfrutas el hoy, no hay tiempo para el ayer. ¿Lo agarró? Si tú estás en el ayer, ¿qué es estar en el ayer, apóstol? No reconocer que una vida nueva tienes. Dice la palabra, que los que venimos, el Señor todas las cosas las hace nuevas. Tengo una vida nueva. Si yo vivo todavía en el ayer, ¿qué es vivir en el ayer? Vivir culpándome por lo que hice ayer. La culpa es el arma más mortal que el diablo tiene para mantenerte en el ayer. Y robarte el disfrutar el hoy. Lo que el diablo quiere, es que la culpa sea parte de ti. Ay, me culpo porque aborté ayer, me culpo. ¿Por qué aborté? Quisieras olvidarlo. Pero como te dije al principio, no tienes el poder para olvidarlo. Y tampoco Dios lo permite que lo olvides. Porque Él quiere que cuando tú te acuerdes que abortaste ayer, alabes a Dios por la gracia y la misericordia que Él te perdonó. Que Él te perdonó. Entonces, cuando el diablo venga a culparte, dile, diablo, no tienes autoridad para culparme. Yo voy a disfrutar el hoy, porque hoy fui perdonada. Yo me lo acuerdo, pero el que me perdonó, el que tiene autoridad para perdonarme, no se acuerda de mi pecado. Yo soy una nueva criatura. Yo voy a disfrutar la bendición de hoy. Yo voy a disfrutar que ese pecado fue perdonado. Voy a disfrutar que soy una nueva criatura. Voy a disfrutar que ese pecado está en el fondo de la mar. Y el único que tiene autoridad para acordarse de ese pecado, me perdonó, no me lo recuerda. El diablo quiere culparte, culparte de lo que hiciste ayer. ¿No te ocurrió que más de una vez estás adorando a Dios y el diablo viene porque él es cochino? Él no respeta ni acá adentro. La palabra, porque él está en tu carne. Yo tengo un mensaje que lo predico, lo prediqué muchos años atrás, que Pablito cuando era chico lo predicaba. Y le decíamos, Pablito, ¿qué vas a predicar? La mujer que me persigue. Porque ese era el título que yo hablaba del mensaje. La titulé así, la mujer que me persigue. ¿Qué es la carne? Porque cuando tú cometiste ese pecado lo hiciste con tu carne y tu carne recuerda el pecado, porque queda marcado el pecado. Pero en tu alma no está la marca, porque la sangre de Cristo lo limpió. Tu espíritu está limpio de pecado, pero es tu carne que lo recuerda. Y el diablo se aprovecha de eso, de culparte en tu carne. Cuando tú estás adorando, te alabo, Señor. Y viene el diablo y te dice, ¿qué venía a alabar? ¿Qué la más? Si vos abortaste, si vos hiciste esto, si vos hiciste lo otro, si vos robaste, si vos le pegabas a tu mujer. Tiene la culpa. Y cuando tú le permites al diablo culparte, te atormenta. Y tú no puedes disfrutar el hoy de la salvación. Te atormenta. Él es cochino. Él sabe que si tú te entregas a la culpa, ella te dominó. Él sabe que si con la culpa penetró en ti, ya tú nunca vas a disfrutar la salvación. Porque ella tiene ahí algo para culparte. Él tiene un gancho allí. Él tiene algo para robarte el disfrutar la salvación. Ya saliste de la cárcel del pecado. Ya saliste de la cárcel de la maldad. Ya fuiste libre. Pero en la carne el diablo te tiene en la cárcel todavía. No te deja disfrutar de la libertad con que Cristo te hizo libre. Vives culpándote. Pero bendito sea Dios que hoy sea el día que arranques la culpa de ti. Reconozca que Cristo te dio el gozo de la salvación. Eres un espíritu con Él. Las viejas cosas pasaron. Y aquí dice la palabra, son todas hechas nuevas. Yo soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura. No tienes que permitir a la culpa ser tu torturador. No tienes que permitir a la culpa ser tu atormentador. ¿Sabe cuántas veces el diablo quiso poner culpa en mí? Como vos que recibiste el Espíritu Santo a los seis años. Como vos que te bautizaste a los diez. Como vos que cuando eras jovencito ya predicaba. Como vos que a los diecisiete Dios te llamó. ¿Cómo te fuiste al mundo y cometiste tantos pecados inmundos y ahora te venís a dar de predicador? Yo no soy buzo para ir al fondo del mar. ¿Sabes, diablo? No sé nadar. No soy buzo para ir al fondo del mar a buscar los pecados que mi padre ya me perdonó y los tiró al fondo del mar. No soy buzo. No vivo en el ayer. Disfruto el hoy. Hoy la sangre de Cristo me limpia. Hoy estoy lleno del Espíritu Santo. Hoy gano almas para Dios. Hoy Dios me usa para el enfermo. Hoy Dios me usa para libertar el demoniado. Hoy Dios me usa para que la gente prospere. Hoy Dios me usa para que hombres y mujeres se levanten en el ministerio. Hoy Dios me usa para restaurar a caídos. Hoy Dios me usa. Aleluya. Hoy disfruto que estoy bañado por la sangre de Cristo. Hoy disfruto que estoy lleno del Espíritu Santo. Hoy disfruto que la gracia de Dios camina conmigo. Pero también hoy peleo y hoy me cuido de que la carne no me gobierna. Si el pecado está allá me voy para acá. Porque todos tuvimos que morir a la carne. Todos tuvimos que hacer algo. Miren, cuando yo salí de la policía mi boca era un tacho de basura. Las palabras más sucias que yo escuché en mi vida las escuché en la policía. Es como que hay otro idioma ahí. Y yo salí y no las podía contenerme. Me salían. Era un tacho de basura. De cada tres palabras una mala palabra. De cada tres palabras una mala palabra. Pero cuando me reconcilié con el Señor y la sangre de Cristo me limpió y empecé a tener una intimidad con el Espíritu Santo. Esas cosas que se habían pegado en mí se empezaron a despegar de mí. Por eso el otro día me dio risa cuando no sé si lo conté aquí estábamos en un viaje y no sé dónde estaba que me pegué con algo en el dedo y dije la sangre de Cristo tiene poder. Y una hermana se puso a reír. Y le digo ¿qué te ríes? Hermana me golpeé el dedo. Y yo no me río de ustedes perdónenme lo que siempre me pregunté qué salía de la boca de un apóstol cuando se golpeaba el dedo. Ya sabes le dije. ¿Por qué? Porque Dios comienza a despegarte. Voy terminando voy terminando. Miqueas 7 para ponerle base bíblica a lo que acabo de hablar. Miqueas 7 18 y 19 póngamelo Miqueas 7 verso 18 y verso 19 ya rápido vamos terminando. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. cuando Dios te está perdonando se deleita. Mientras el diablo te está acusando él se deleita por perdonarte. Dios maravilloso poneme el 19 él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echarán lo profundo del mar todos nuestros pecados no algunos todos me da cinco minutos un día llegó una joven y habló con el pastor escuchó el mensaje este y cuando terminó el culto la joven pidió hablar con el pastor y el pastor la atendió y yo se lo voy a resumir la joven le dijo pastor usted cree que Dios puede perdonar mis pecados si lo acabaste de escuchar Dios perdona pero Dios perdonó el pecado de esa mujer Dios perdonó el pecado Dios perdonó su pecado pero yo no creo que Dios pueda perdonar mis pecados entonces el pastor la miró y le dijo cuán grande es tu pecado que crees que Dios no lo puede perdonar y esta mujer no mira el hijo pastor yo soy prostituta Dios no me puede perdonar porque más de una vez un hombre que salía de trabajar con su sueldo en el bolsillo para darle de comer a sus hijos solo de su deucía le sacaba el dinero y sus hijos pasaban hambre por causa mía muchos matrimonios se destruyeron y le empezó a comentar ni hablar dijo pastor perdí la cuenta de los abortos que hice usted cree que Dios me puede perdonar Dios perdona a esa mujer que por ahí mintió o hizo algo o a usted Dios cree usted cree que Dios me puede perdonar a mí y el pastor le dice me permites usar que uses la imaginación me dice sí dice bueno cierra tus ojos y ella lo cerró dice imagínate que estás en el borde de una montaña de un abismo y abajo está el mar estás ahí le dijo sí estoy ahí si quiero que busques una piedra chica no muy grande la tienes y ella le dijo sí pastor cuando yo te diga tírala al mar y síguela con la mirada dice ahora ¿qué viste? cayó al mar hizo mucho ruido no hizo mucho leaje no ¿dónde está esa piedra? dice en el fondo del mar ok quiero que busques una piedra más grande y agarró la piedra más grande dijo tírala y ella la tiró dice ¿cómo fue? ¿hizo ruido? sí hizo un poco más de ruido hizo leaje un poquito más ¿y dónde está? en el fondo del mar y así la fue llevando a piedras más grandes hasta que en un momento le dijo toma la piedra más grande que tú encuentres allí ¿la viste? dijo sí trata de levantarla y ella estaba tanto metida en la imaginación que hacía así fuerzas ¿no? se te cuesta levantarla sí pastor pesa mucho sí pero ¿la puedes retener? no pastor pesa mucho le dijo bueno pero yo quiero que la tengas allí dijo pero es que pesa mucho pastor bueno cuando yo te diga tírala dice ahora ¿qué pasó? hizo ruido uy pastor hizo un ruido bárbaro hizo leaje sí tiró agua para todos lados ¿y dónde está? en el fondo del mar ¿dónde estaba la primera? le dijo ella él dice en el fondo del mar y la última más grande en el mismo lugar dijo vuelve y la miró a los ojos esa piedra chica le dijo es el pecado que tú dices que yo cometí esa piedra más grande es la de la otra mujer la otra más grande es la otra pero la más grande de todas es la que vos decís que Dios no puede perdonar todos los pecados son pecados no hay pecado chico ni grande ni mediano todo es pecado le dijo él y todo pecado dice la Biblia que termina en el fondo del mar el ruido y el oleaje que tuviste es el ruido que el pecado hace en la sociedad lo que habla de la sociedad la sociedad te tiene como la prostituta pero Dios te tiene como su hija arrepentida y tus pecados son lavados por la sangre de Jesús es la sociedad pero no es Dios no es Dios le dijo él esa joven lloró se arrepintió recibió a Cristo y fue transformada por el poder de Dios porque tuvo un pastor que no vio lo que la sociedad veía vio un alma que necesitaba perdón y con este versículo este principio termino venga conmigo escriba descubre que ya no eres creación eres hijo de Dios disfruta de tener un padre amoroso poderoso y proveedor descubre que ya no eres creación hasta el momento que aceptaste a Cristo en tu vida tú eras creación de Dios pero desde el momento que aceptaste a Jesús Juan 1.12 San Juan 1.12 dice a que a los que le recibieron a los que creyeron en su nombre Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ya no 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 eres creación eres hijo hijo de Dios y como hijo tienes un padre y ese padre es amoroso ese padre es poderoso y ese padre es proveedor sabe a ninguno de mis hijos yo los bendigo porque es más bueno o porque es más malo a ninguno porque todos son mis hijos no porque este se porta mejor que este le voy a bendecir más que a este no porque son mis hijos hace un tiempo atrás uno de mis hijos estaba pasando un problema y no me quería hablar no me quería pasar pedir ayuda y lo senté y lo miré y le dije no seas tonto hijo disfrutame le dije y él me quedó mirando como diciendo como disfrutarte dije disfrutame que soy tu padre y que te pueda ayudar y que te pueda ayudar yo no tuve esa bendición yo no tuve un padre para disfrutar no tuve un padre que me ayudó que me bendijo que me proveyó que me perdonó no 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 yo tuve un padre que me abandonó no lo pude disfrutar le dije disfrutame como padre soy tu papá yo no me estoy fijando si sos bueno si sos malos soy tu papá le dije disfrutame todavía lo miré le dije dame la alegría de sentir que me estás disfrutando disfrutame y a veces como cristiano no lo disfrutamos a Dios no disfrutamos el padre amoroso que tenemos el padre proveedor que tenemos el padre poderoso que tenemos no lo disfrutamos nos ponemos tan religiosos que hasta cuando oramos excelentísimo padre que estás en los cielos Cato Luisiana viene y no me dicen excelentísimo padre o sea hay una relación de padre hijo hijo padre yo tengo una relación con Dios maravillosa le hablo como si fuera mi papá o sea es mi papá pero me entiende el papá que no tuve yo tengo en Dios y puedo llegar confiadamente delante de él a saber que es un padre generoso perdonador amoroso restaurador que es un padre maravilloso que aún es un padre proveedor lo disfruto como padre lo que a muchos cristianos hoy le falta es disfrutar a Dios como padre ¿sabe por qué? porque no tuvieron padre muchos años atrás años 80 y pico un matrimonio me invitó a su casa y me empezaron a ministrar y ella me miró y me dijo Tito ¿sabes cuál es el problema que tenés? y le dije ¿cuál? que como vos no tuviste padre no tenés una imagen de padre la imagen que vos tenés de padre es que te abandonó te despreció hizo pasar hambre no te cuidó entonces cuando te hablan de Dios padre viene eso en ti que Dios no te va a cuidar que Dios no te va a proteger que Dios no te va a proveer está esa imagen de Dios en ti entonces te cuesta me dijo creer en Dios como padre te cuesta entregarte los brazos de Dios como padre entonces tienes que pedir al Espíritu Santo que revele el amor del padre en ti que Dios se revele como padre en tu vida ese ese padre que vos no tuviste biológicamente te marcó y no puedes ver a Dios como padre no puedes tener una relación de padre hijo hijo padre pídele a Dios pídele al Espíritu Santo y me acuerdo que oraron por mí el Espíritu Santo revela a Dios padre en la vida de Tito y yo me acuerdo que en un momento caí al piso y empecé a llorar y de repente me acuerdo como si fuera hoy sentí como que viste el peluquero cuando te ahora no sé no pero antes te ponían con una 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 bebera talco te acuerdas que te tiraban así talco atrás cuando te bueno yo sentí que como un polvo así me hicieron así en la nariz y cuando yo sentí eso en la nariz me entró por la nariz y respiré un perfume que jamás en mi vida había respirado indescifrable y cuando yo siento ese perfume me cae una gota en la nariz y corre por todos mis labios mis bigotes en aquel entonces y el perfume se metió más todavía y yo cuando sentí literalmente esa gota dije debe estar Mabel llorando al lado mío y una lágrima cayó o debe estar ella llorando alguien pero no podía salir de ese momento cuando abrí mis ojos Mabel estaba allá el hermano estaba allá y la hermana estaban todos lejos de mí y en un momento le dije todo el tiempo estuvieron ustedes así en ese lugar y me dijeron sí entonces yo cerré mis ojos y le dije ¿qué fue eso Dios? me dije te pediste que me revele como padre aquí estoy como diciendo es mi perfume es mi presencia desde ese día mi vida cambió desde ese día yo entré en una relación Dios padre padre hijo como nunca antes la tuve y eso fue lo que me llevó a la victoria hasta el día de hoy saber que tengo un padre que no soy bastardo soy hijo soy hijo soy soy hijo tengo un padre no soy huérfano tengo un padre que no está esperando para castigarme no está esperando para disciplinarme no no está pronto para bendecirme para socorrerme para cuidarme para proveerme él es mi padre él es mi padre yo disfruto a mi padre yo disfruto a mi padre lo que le dije a mi hijo te lo digo a ti hoy disfruta a la Dios disfruta a tu padre llégate confiadamente háblales de todo lo que sientes la otra noche fue maravilloso yo tengo una pieza de huéspedes abajo y tiene su manito y esa noche sentí de de irme antes de ir a dormir ir a esa pieza normalmente es ahí donde yo oro cierro la puerta y ahí estoy con Dios pero sentí de llegar a la medianoche recibir el nuevo día ahí en la presencia de Dios había muchas cargas en mí había muchas cosas que estaban sobre mí y yo sentí que tenía la necesidad de ir a hablar con papá y ¿sabes qué hermoso fue cerrar la puerta en la soledad de la noche porque todas las demás habitaciones están arriba todos se habían ido a dormir y yo solo me quedé ahí con papá y por un momento créanme que al principio no podía hablar entonces puse música en el teléfono y comencé a hablar en lengua y comencé a orar y comencé a hablar en lengua y comencé a orar hasta que en un momento yo sentí que papá estaba ahí cuando yo sentí que papá estaba ahí empecé a hablar con papá y le empecé a contar todo lo que yo estaba sintiendo todo lo que estaba pero ¿sabes? salí de esa habitación nuevo salí de esa habitación renovado bendecido ¿por qué? porque pude hablar con papá sentí a Dios pude entrar confiadamente y esperar que papá viniera lo que pasa es que a veces entras y ya quieres hablar con papá y a veces no, no, no tienes que crear la atmósfera para que papá venga hoy es la noche donde vas a ser restaurado hoy es la noche donde el diablo no te va a condenar más ni te va a culpar más porque hoy vas a saber salir de aquí sabiendo que no eres bastardo eres hijo no eres creación eres hijo tus pecados han sido perdonados eres nueva criatura y a partir de hoy vas a disfrutar la salvación y vas a disfrutar del padre que tienes del hermano mayor que tienes y de la persona del Espíritu Santo que habita dentro de ti cuánto le dan gloria a Dios ¡Gracias!